Hoy es un día especial. Tengo regalos para todos. Reúnanse para recibirlos. ¡Sí! Este es tuyo. ¡Mío! ¡De acuerdo! Este es tuyo. ¡Mío! ¡Qué bien! Este es para ti y este es para mí. Este es para ti y este es para mí. ¡Es tuyo! ¿Mío? ¡Sí! ¡Es tuyo! ¡Oye! ¡Ojo! ¡Mío! ¡Sí! Este es para ti y este es para mí. Este es para ti y este es para mí. ¡Mío! ¡Y mío! ¡Y mío! ¡Tuyo! ¡Y tuyo! ¡Mío! ¡Y mío! ¡Tuyo! ¡Y tuyo! Este es para ti y este es para mí. ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Muno! ¡Cada uno tiene su juguete! Yo quería jugar con el juguete de Fufa. Si quieres jugar con el juguete de Fufa, tienes que pedirle a Fufa que lo comparta contigo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! Este es mío y este otro es tuyo, pero podemos compartir. ¡Gracias, Fufa! ¡Me encanta compartir! ¡Sí! ¡Sí! Este es tuyo y este es mío. Este es para ti y este es para mí. ¡Gracias por los regalos, DJ Lance! ¡Por nada! Mi nombre es Juliet. Me gusta bailar. A veces ganamos, a veces perdemos. Ganar está bien y perder también. A veces ganamos, a veces perdemos. Y los dos están bien. Solo estamos jugando. A veces ganamos, a veces perdemos. Ganar está bien y perder también. A veces ganamos, a veces perdemos. Y los dos están bien. Solo estamos jugando hoy. ¡Gracias por ver! Sí, es más divertido compartir tus juguetes con tus amigos. Pero son mis juguetes. No quiero compartirlos. Pero te diviertes más si los compartes con tus amigos. Y los dos son losчики, ¿no? ¿Qué tal lo quieres, aunque no olviden? ¿Qué tal ser más si los humor están bien y deshacinándonos? ¿Qué tal si los doy son los dulces, qué tal si los jokes, qué tal si marte? ¡Divertido así! Pero no sé si compartir es divertido. Cuando compartes con un amigo, los dos se divierten más. Compartir. Debes compartir. Es mejor así. Es mucho mejor y más diversión. Debes compartir. Es mejor así. Debes compartir. Es mejor así. Es tan lindo compartir. Es más divertido así. Oye, Proby, ¿a qué estás jugando? Estoy jugando a rebotar. ¡Oh, me encantaría jugar a eso! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Oh, sí! Bien, juguemos. Podemos compartir la pelota y jugar juntos. ¡Sí! ¡Es más divertido compartir! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Compartir. Debes compartir. Es mejor así. Es mucho mejor y más diversión. Debes compartir. Es mejor así. Es mucho mejor y más diversión. Debes compartir. Es mejor así. Es mucho mejor y más diversión. Compartir cosas con otros es bueno. ¡Me encanta compartir! Ahora sí, es mucho mejor y más diversión. Mi nombre es Cindy. Me gusta bailar. ¡Muno quiere jugar a imitar! ¡Hola! ¡Vamos a jugar a imitar! Yo hago de cuenta que soy un animal. Soy muy grande y tengo una nariz larga. ¿Qué soy? ¡Un elefante! ¡Sí, eso es! ¡Soy un elefante! Ahora hagamos de cuenta que somos elefantes. Bien, inclínense hacia adelante, estiren los brazos hacia abajo como una larga trompa. Ahora muévalos hacia atrás y hacia adelante. ¡Sí, muy bien! ¡Ahora todos somos elefantes! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Hola a todos! ¡Es la hora del supermusical de los amigos! ¡Oh, miren! ¡Está empezando! ¡El supermusical de los amigos está en el aire! ¡Contemos de uno a seis con nuestros amigos Cornelius! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchar y bailar con la música es fabuloso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una vez más! ¡Inténtenlo en casa y nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Brobi y Muno están jugando a las atrapadas! ¡Parece divertido! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Y atrapa! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Oye! ¡Vamos a buscarlo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Y atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¿Qué están haciendo? ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando a lanzar y atrapar! ¿Puedo jugar? ¡Recuerden! ¡Es más divertido compartir! ¡Bien! ¡Juguemos a rodar y atrapar! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Rueda! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Rueda! ¡Atrapa! ¡Aquí voy! ¡Rueda! ¡Y atrapa! ¡Aquí va! ¡Rueda! ¡Atrapa! ¡Hola a todos! ¡Quiero jugar! ¡Bien! ¡Ven aquí! ¡Juguemos a patear y atrapar! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Patea! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Patea! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Patea! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Patea! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Patea! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Esto parece divertido! ¡Puedo lanzar el balón muy alto! ¡Lancemos el balón muy alto! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lancemoslo y atrapémoslo! ¿Estás listo, Broby? ¡Ajá! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Oye! ¿A dónde fue? ¡Quizá lo lancé demasiado alto! ¡Quiero jugar! ¡De acuerdo! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí va! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Aquí voy! ¡Lanza! ¡Atrapa! ¡Sí! ¡Me encanta jugar a lanzar y atrapar! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Es muy divertido! ¡Mi nombre es Alisa! ¡Me gusta bailar! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Parece que Broby se está divirtiendo! ¡Oigan! ¡Es un balón! ¡Balón! 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 ¡Quiero el balón! ¡Quiero el balón! ¡Oye! 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 ¡Oigan! 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 ¿Qué pasó? ¡Y ella se llevó mi balón! ¡Pero lo quiero! ¡Pero, pero! ¡No lo quites así! ¡No lo quites así! ¡Cuando quieras tú jugar! ¡No lo quites así! ¡Tien paciencia! ¡Tu turno llegará! ¡Y lo siento! ¡No lo haré nunca más! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡No lo quites así! ¡No lo quites así! ¡Cuando quieras tú jugar! ¡No lo quites así! ¡Tien paciencia! ¡Tu turno llegará! ¡Y lo siento! ¡No lo haré nunca más! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Si ves que algo quieres tener! ¡No te lo lleves! ¡Sea amable! ¡Pide permiso! ¡Y espera tu turno! ¡Compartir es más divertido! ¡No lo quites así! ¡No lo quites así! ¡No lo quites así! Cuando quieras tú jugar ¡No lo quites así! Lo siento. Toma. Oh, gracias. Oye, juguemos juntos. Sí, eso es. Juguemos a las atrapadas. Buenas atrapadas. Sí. Esto es divertido. Sí. Mi nombre es Damon. Me gusta bailar. Sí. Hola a todos. Hoy haremos el baile de DJ Lance. Así que párense todos. ¡Vamos de pie! Hoy aprenderemos el paso-salto. Salto y paso. Y salto y paso. Haz el paso-salto. 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 ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡Sigan haciéndolo conmigo! ¡Eso es! Haz el paso-salto. 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 Salto y paso. Salto y paso. ¡Buenos! ¡Eso estuvo muy bien! Si estás en problemas, ella vendrá. ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Sí! En un día de verano cerca del mar, tanto parecía bien, hasta que... ¡Oh! ¡Qué gran día! ¡Oh! ¡Hola, Delfín! ¡Amigo del mar! ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡Ese sonido es horrible! ¡Necesito a la Super Chica Robot Marciana! ¡Auxilio! ¡Aquí estoy para ayudar! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Mis oídos! Socorro, aquí hay un delfín y estaba haciendo un sonido muy alto y muy extraño, que me lastimaba los oídos. Sí, a mí tampoco me gustó. ¿Un delfín? ¡Oh! ¡Mis oídos! ¡Un delfín! Ese es el sonido que hace cuando canta. ¡Oh! ¿Está cantando? ¿Está cantando? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Oh! ¡Tenemos que formar una banda! ¡Está bien! ¡Mi trabajo aquí terminó! ¡Adiós a todos! Y así se salvó la situación gracias a Super Chica Robot Marciana. ¡Super Chica Robot Marciana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! A Broby le encanta colorear. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Vengan, jueguen conmigo! ¿Pienso en un color? ¡Es el color de una uva! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Y de la tierra de mono! ¡Ajá! ¡Bien! ¿Qué color es? ¡Oh, morado! ¡Morado! ¡Tienen razón! ¡Es morado! ¡Ustedes son tan buenos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Oh! Pero primero, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy. ¡Está bien! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! Este es para ti Y este para mí ¡Oh! ¡Sí! ¡Me gusta compartir! ¿Compartir con ustedes? ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se amable! Pregunta y espera tu turno. ¡Gracias! 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 Es mejor así que ves compartir. Aquí voy, aquí voy. Lanza. Atrapa, aquí va. Lanza. Atrapa, aquí voy. Lanza. Atrapa, aquí voy. Lanza. Atrapa, aquí va. Lanza. Atrapa, aquí va. Lanza. Atrapa. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar con nosotros hoy! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Aquí vamos! ¡Yo... Gaba Gaba! ¡Adiós!